Esta exposición forma parte de la programación de la Sala de Arte Agüímez, gestionada por la Asociación de Arte Edwin Góngstal de Suecia. En un principio estaba previsto que la exposición fuera compartida con el acuarelista sueco Gunnel Mohain, pero problemas con aduanas hizo imposible que su obra estuviera en la isla para la inauguración. Tenemos un pequeño tropiezo en la primera, bueno, en esta exposición es la primera vez. La obra de Gunnel Mohain está retenida desde el 25 de octubre en la aduana en Madrid. La empresa, si se puede decir, Fedec, prometió que la obra llegaría aquí el día 30 más tardan. Lamentablemente no ha sido así. La Sala de Arte Agüímez, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura del Casco de la Villa, es un proyecto de colaboración entre la Asociación de Arte Edwin Góngstal de Suecia y el Ayuntamiento para fomentar la actividad cultural y turística en el casco histórico. A lo largo de la serie de exposiciones que ha habido desde el comienzo de esta experiencia nueva del arte aquí en Agüímez, ya nos han visitado cerca de 3.000 personas. Es para nosotros un proyecto muy enriquecedor, significa un importante intercambio de cultura en el arte de aquí, de Agüímez. La exposición de Guasimara Melian se podrá visitar hasta el domingo 25 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados, de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Domingos y festivos, permanecerá cerrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!